muy contundente para la vida de todos nosotros. Y bueno, quiero comentarles a todos ustedes antes de presentarles a la invitada especial que al final vayan tomando apuntes y vayan teniendo preguntas para al final sacar dos o tres preguntas que ya digamos que no se hayan resuelto y que hagan obviamente parte de la temática que se va a hablar para que le podamos hacer a la oradora invitada especial que tenemos en estos momentos. Y para mí es un privilegio presentarla porque pues la conozco a nivel personal, hace ya casi dos años y realmente les cuento que este espacio lo he tenido con anticipación y sé que a todos nos va a servir y una segunda vez también como que no. Y bueno, ella es Laura Tejada, quiero comentarles que ella para mí es bióloga de la profesión, nueve semestres de biología, considero yo que es bióloga, sin embargo bueno, con estudios fuertes en biología, una persona que lleva un poco más de ocho años siendo instructora de yoga, compartiéndole hábitos saludables a muchas personas en diferentes partes del país, acá en Colombia, para ejemplar de un hermoso hijo y bueno, hoy nos acompaña. Muchísimas gracias Laura por aceptarnos esta invitación para ser parte de todo este canal, ser pro tal y también quería comentarles para todos ustedes pueden buscar en YouTube, canal ser pro y estén pendientes de los espacios que estamos dando de valor como tal. Y este no es la excepción, créanme que a estar de lujo, como les vengo diciendo, y bueno, nuevamente Laura, bienvenida a este espacio, este escenario virtual es todo tuyo y te doy nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias. William, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por tu presentación y por todo lo que me dices y me cuentas pues también para dar este espacio, para mí de verdad es un verdadero privilegio y es de muchísima emoción, me siento muy emocionada por ser invitada en este espacio tan, tan especial. mi intención de este espacio, espero que me estén escuchando y viendo bien la presentación, ¿sí? Perfecto, Willy. Mi intención acá simplemente es contar parte de lo que ha sido también mi historia, de lo que ha sido, digamos, durante casi ocho o diez años, la búsqueda de bienestar, la búsqueda de verme, de sentirme y de estar bien en muchos niveles y en muchas áreas de mi vida, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de hábitos saludables, yo no quiero acá darles ni recetas mágicas, ni decirles qué hacer, ni qué no hacer, la intención acá es que se lleven un espacio de valor, un espacio de crecimiento y de conocimiento para que ustedes mismos vean adquiriendo y agregando elementos desde esos hábitos de vida que les pueda funcionar. No hay fórmulas secretas, no hay maneras perfectas ni estilos de vida perfectos para vivir o adecuar, sino que cada uno pueda irlo conociendo y pueda sentir y escuchar su cuerpo de una manera óptima. Voy a contarles de eso, de hábitos saludables y de la nutrición. Me quiero basar muchísimo en la alimentación, en la nutrición y en un producto que hoy por hoy es revolucionario alrededor del mundo y que tenemos la posibilidad a todos los que estamos acá conectados y obviamente muchísimos más de consumirlo sin invadir también hábitos de vida que sabemos que también son difíciles de ir construyendo. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos de nuevo y espero que sea una información de muchísimo valor para todos ustedes. Aquí me gusta mucho como reforzar una idea y es qué tanto te importa tu salud. Yo sé que obviamente somos lo más importante o estamos en el camino de reconocer como el ser más importante de cada uno de nosotros, cada uno de manera individual, pero quiero que seamos muy conscientes y de pronto reflexionemos de uno a diez qué tanto nos está importando la salud, ¿sí? Yo estoy segura que yo les pregunto, no sé, para ti es más importante el dinero o la salud, pues yo sé que vas a resaltar la salud. Para ti es más importante tener, no sé, como riqueza o tener mucho tiempo, pero estar de pronto enfermo. Yo estoy segura que la salud, digamos, poniéndolo en ciertas, en cierto orden de prioridad es lo más importante. Pero entonces quisiera que te preguntaras de manera reflexiva contigo mismo qué estás haciendo para cuidar de ti, para cuidar de tu salud, ¿sí? Digamos, esas son ciertas preguntas que nos van guiando de uno a diez. Es qué tanto te cultivas a ti mismo desde la salud, qué tanto haces deporte, te estás alimentando de una manera adecuada, tienes pensamientos positivos, también los pensamientos, las emociones influyen demasiado, obviamente, en nuestra salud, tanto física como mental, como emocional. Y si evitas intoxicarte, si en tu vida tú, pues no sé, intoxicarte sea con alcohol, sea con cigarrillo, sea también con mucho exceso de redes sociales, exceso de información que también estamos en un momento en la historia donde hay información exagerada y a veces la mente recibe obviamente todo ese estímulo. Entonces quisiera que te preguntes a ti mismo y también si quieres en el chat contarnos de uno a diez, mirando y midiendo de pronto esas preguntas, qué tanto estás cuidando de tu salud, ¿sí? De uno a diez, siendo muy honestos, cuánto consideras que te estás cuidando. Quiero leer acá un poquito, oye, no, dice cinco, ocho, seis, perfecto. Yo creo que todos estamos en el camino, o sea, todos estamos en el camino de ir a... cuando obviamente todos estos estilos de vida y de lo que les... como les digo, de ir dándole a este cuerpo y a nuestro ser eso que necesita para que esté en óptimas condiciones. Perfecto. Yo quiero acá hablar un poquito de los hábitos. Como les digo, no quiero acá hacer ni las inquietas ni decirles qué hacer y este hábito es muy bueno, este no tanto, sino simplemente contarles qué son los hábitos. Los hábitos es resultado de una acción que repetimos frecuentemente de manera automática, ¿sí? La intención de los hábitos y la intención de generar cierta acción para construir esos hábitos es que se vuelva en rutina, ¿sí? Yo estoy segura que acá nadie tiene que recordar o poner una alarma para lavarse los dientes o para comer o para respirar incluso, porque ya está muy adecuada dentro de nosotros, ya lo tenemos supremamente incorporado y eso hace parte de nuestra rutina y nuestro día a día. Entonces, la intención de los hábitos es generar acciones diarias repetitivas para que llegue un momento en el que no tengamos que pensar para hacerlo, ¿sí? Se vuelva de una manera automática, obviamente consciente, porque para poderlo construir tuvimos que ser conscientes y generar esa acción, ese estímulo para hacerlo. Pero... Y quiero que te lleves algo y es que los hábitos no son sufrimiento. Tal vez pueden ser sacrificio en el buen sentido, porque tú estás sacrificando, no sé, gustos, o estás sacrificando estar todo el día en la cama, tranquilo, para poder construir un hábito y poder tener esa disciplina. Pero no quiero que lo veas como un sufrimiento ni como un martirio, sino que lo veas como un resultado. ¿Tú qué quieres lograr en unos años? Y por eso la intención acá es que tú fijes una meta, ¿sí? Y una meta en todas las áreas de tu vida. Como te digo acá, quiero que abramos un poquito como la mente a todo lo que somos nosotros de manera integral. Y quiero que tú, en este momento, también cierres los ojos por un instante. Cierre los ojos. Y tú te visualices en cinco años. Te visualices en cinco años. Y quiero que muchas veces tenemos este ejercicio para visualizar riqueza, para visualizar casas, carros, que está buenísimo, viajes. Pero quiero que te visualices tú cómo te quieres sentir. En tu vida, tú, cómo quieres estar en salud, por ejemplo. Si te visualizas en cinco años, cómo te visualizas, cómo te sentirías tú en salud. Cómo te sentirías a nivel de relaciones. Cómo te quieres sentir. Cómo te quieres sentir a nivel de lo que estás comiendo. Y según cómo quieres estar en esos cinco años, la intención es que a partir de hoy, ojalá, tú puedas sembrar en ti, puedas poner ese propósito de cultivar hábitos de vida saludables. Porque también la otra noticia que te quiero dar en este momento es que el resultado que tienes hoy sea desde tu salud, desde tu nutrición, desde las relaciones que tienes, la parte también de abundancia, en fin, en todas las áreas de tu vida, son resultados de hábitos que has construido a lo largo de tus años. Entonces, si de alguna manera tú quieres modificar algo hoy, pues la intención es que a partir de ahora tú tomes acción para ir cambiando. Lo importante acá es que podemos cambiar y podemos reinventarnos las veces que sean necesarias. Buenos hábitos constituyen una buena vida. Esa es la intención. Acá quiero simplemente hablarte de seis hábitos necesarios que, pues digamos, bajo mi consideración, siento que son muy, muy importantes, muy relevantes para mantener como un bienestar integral. Y coincido con grandes médicos, como Carlos Aramillo y otros de aquí de Colombia y en el exterior, que basados en investigación y en evidencia científica constituyen estos como los hábitos más importantes, que la idea es irlos agregando. O sea, la idea tampoco es llenarnos de hábitos y no tenerte pronto tiempo para más cosas, sino que cinco minuticos de cada cosa es preferible que un día a la semana, tres horas, ¿cierto? Entonces, el primero es meditar. Y acá, lo que les digo, voy a dar muy poquito de esto. Meditar simplemente es, para mí, es sentarme a cerrar los ojos, observar y respirar. Y desde ahí ya hay una calma impresionante en la mente. Como les decía, todo el tiempo estamos recibiendo estímulos y como de hacerle como un desconecte a la mente es de verdad muy refrescante. Si de pronto no tenemos ese hábito de meditar, agradecer genera también un beneficio similar, porque simplemente estás elevando también esa frecuencia, ¿sí? La idea acá es que tengamos unas ondas theta, que es las mismas ondas cuando estamos durmiendo de manera profunda, y cuando estamos con esas ondas podemos modificar también nuestro inconsciente, que se dice que es el 95% de nuestra mente. 5% es nuestra mente consciente y 95% nuestra mente inconsciente. Y en esa mente inconsciente están nuestras creencias, nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de comportarnos, si somos irascibles, si no. Entonces, también tener esos espacios nos va ayudando a modificar también esas creencias. Hacer ejercicio, yo siento que también es un regalo. Acá hay ideas, veas estos hábitos, estas acciones que puedas emprender como regalos para ti mismo, porque a mí me encanta resaltar el tema de que somos lo más importante para cada uno de nosotros y, pues, por ende, yo debo darle lo mejor, ¿sí? Entonces, si yo veo el ejercicio como un regalo, como algo que me está retando, que está sacando lo mejor de mí, que me está oxigenando, y acá el ejercicio es el que más te gusta. Si te gusta bailar, si te gusta trepar árboles, si te gusta ir al gimnasio, o sea, hay muchísima variedad, y la idea es que también lo explores. Comer bien, y acá pues yo me voy a ir centrando más, durante la conferencia voy a adentrarme muchísimo en la nutrición, y comer bien es también un regalo, un regalo para nosotros mismos, y un regalo a todo nivel, ¿sí? Hay muchos paradigmas de qué es la alimentación saludable, de qué es comer de manera saludable, y a veces lo vemos como comer de manera aburrida, o le das, pero la idea es que sea lo más natural y lo más real posible, y eso lo vamos a ir indagando también. Leer y aprender, acá leer me refería más que todo a siempre estar aprendiendo, a siempre estar como cambiando la cotidianidad, a relajarnos, hay una frase que a mí me gusta mucho, y dice que a mi ignorancia le debo todo lo que sé, ¿sí? Si nosotros nos declaramos aprendices, incluso ignorantes de ciertos temas, todo el tiempo estamos en modo aprendizaje, y eso también eleva muchísimo, pues como nuestra calidad de vida, ¿sí? Construir relaciones. En la alimentación holística y en la alimentación, digamos, integral, que es un tema que me apasiona mucho, se dice que en las relaciones es la alimentación primaria. Más allá de comer un plato exótico, nosotros nos alimentamos a través de las relaciones, ¿sí? Tener relaciones de calidad, hablar con un amigo, decirle te amo a la mamá, ¿cierto? Culvares, relaciones nos hacen pertenecer, que sabemos también que somos seres sociales y seres gregarios, y por ende es súper importante sentirnos parte. Y por último, digamos, para terminar un día, sería revisar el día a día, estar en modo, qué quiero mejorar, cómo quiero avanzar, ojalá descansar a partir de las 10 de la noche, ¿sí? A partir de las 10 a 12 de la noche, se va desactivando más cosas en nuestro organismo, y no podemos, digamos, recargar como se necesita a nivel celular, nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante también como adaptarnos al ritmo circadiano, y de todo eso podemos indagar muchísimo más, pero esas, digamos, de la intención que quiero, como que se lleven elementos, y ustedes miren cómo los pueden ir adecuando. Acá hay una frase que me encanta, y me parece que es súper cierta, la de un maestro, digamos, de yoga, que dice, si siembras un pensamiento, cosecharás una acción, si siembras una acción, cosecharás un hábito, si siembras un hábito, cosecharás un carácter, y si siembras un carácter, cosecharás un destino. Por eso te mostraba, y te quería hacer como ver más allá, cómo te quieres visualizar en 5 años, para que tú sepas que a partir de hoy, las acciones que vas haciendo, imaginariamente, te van a llevar a ese resultado. Si de pronto llevas una vida sedentaria, pues, no sé, cómo crees que va a ser el resultado en los años, si de pronto estás así. Si estás comiendo muchas papitas, hamburguesas, pizza, cómo crees que vas a estar en unos años, ¿cierto? Como que siempre estemos viendo las consecuencias, y no desde el castigo, como les digo, sino como de mirarlo también, como qué precios quiero pagar, pero qué recompensas también quiero recibir. Y los precios a pagar para tener una vida, como la que soñamos, yo creo que no puede ser nuestro bienestar, no puede ser nuestra calidad de vida, o sea, afectarnos únicamente, o afectar nuestra salud, por el trabajo, o por todo lo que tengamos que hacer. O sea, eso no puede ser el precio a pagar, si es nuestro bienestar. Yo quiero que nos remunemos como a primaria, y hablemos un poquito de la célula. Y es súper, súper importante hablar de la célula, ¿por qué? Porque cualquier alteración celular está representando una enfermedad. O sea, si no estamos dándole los nutrientes, lo necesario en el celular, a cada una de nuestras células, que sabemos que es la unidad fundamental de la vida, que no solamente da estructura, sino que da todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, si no le damos lo necesario, a partir de ahí es que hay que generar las oleas. Por eso nos tenemos que remontar como a lo más microscópico, porque a partir de ahí es que queremos como también alimentarle, también darle lo necesario. Entonces sabemos que hay una célula, no sé si se acuerden, como todas las organelas, todo lo que tiene la célula, la membrana celular, es una cosa loca, porque digamos tiene una doble membrana lipídica, que hace que solamente ciertas sustancias puedan penetrarnos. Cualquier suplemento o cualquier alimento puede penetrar la célula. Es muy, muy selectiva, incluso hay unos receptores estratégicos para ciertas proteínas, y por eso digamos es adiposo, es de materia grasosa. Y así mismo toda esa maquinaria y toda esa ciencia impresionante que tiene la célula. A partir de esa célula se van conformando los tejidos, a partir de esos tejidos se conforman órganos, se genera todo un sistema, y te conformas, nos conformamos nosotros como seres humanos. Entonces es muy importante ir como desde lo más minúsculo, porque la medicina, digamos yo siento que no va a la raíz, no va como a nivel celular que está sucediendo, sino como que va tapando los síntomas, va un médico que me encanta, que muchas veces la medicina se enfoca, si tú tienes una gotera en el techo, se enfoca en poner como, ¿Hola? ¿Se me desactivó hace mucho? No, va súper. Entonces el médico decía que a veces la medicina se trata como de simplemente tapar síntomas, poner pañitos de agua tibia, pero no repete en la célula, y eso es muy importante, como ir sabiendo qué somos, cómo nos estamos conformando, y a qué le debemos apostar. Ay, se me pasó una. Respecto a la célula, como la célula está recibiendo toda la célula, está siempre en contacto con el ambiente, por ende nosotros también, es súper importante lo que les decía, la salud de la célula. Cualquier alteración de la célula va a afectar a nosotros a nivel de salud, a nivel físico, en fin. ¿Cierto? Hay algo muy, muy impresionante que está pasando actualmente, y es que estamos, como les decía, llenos de estímulos y con muchísima información en el ambiente. Información que no siempre es la adecuada. Hay algo que se llaman los radicales libres, los radicales libres son electrones, son moléculas, perdón, donde el último electrón está libre, o sea que son moléculas supremamente inestables, que están buscando cómo estabilizarse, robando un electrón de una célula sana, y eso pues conlleva una cascada de oxidación, una cascada de estrés oxidativo muy, muy impresionante. ¿Y qué se usa en colores radicales libres? Los radicales libres se generan constantemente, la oxidación es muy común, incluso respirando, nos vamos oxidando, en la estación, en fin. Pero digamos acá, quiero que nos fijemos en que hay unas fuentes que no siempre podemos controlar, ¿sí? Nosotros podemos mirar cómo alimentarnos mejor, podemos hacer ciertas cosas para evitar los radicales libres, pero hay cosas que no lo podemos controlar. Como la radiación solar, que sabemos que actualmente es muy agresivo, que a veces recibimos, la contaminación de las ciudades, las fábricas, en fin. Oxidantes químicos, todo lo que, sí, todos los químicos que podemos tener en nuestra casa, para la limpieza, en fin. y sobre todo la alimentación. La alimentación hoy por hoy está siendo muy deficiente, está deficiente en nutrientes, en minerales, en todo lo que son los macro y los micronutrientes. Y por ende, también nosotros no estamos teniendo los antioxidantes necesarios, porque acá llega un protagonista, una persona que, bueno, una persona, otra molécula, que es, su prueba, es el equipo que necesitamos mantener en nuestro cuerpo, ¿sí? Los antioxidantes tienen un electrón libre, y le dicen al radical libre, no me dañe la célula que está buena, yo le otorgo este electrón, y usted se relaja, se neutraliza, ¿sí? Los antioxidantes supremamente importantes, también a nivel natural, generamos antioxidantes, los consumimos, pero hoy por hoy, no está siendo suficiente. Estamos en exceso de radicales libres, y los antioxidantes no los estamos incorporando, en nuestra dieta, o no están siendo protagonistas de nuestra dieta. Se dice, aproximadamente, a nivel de... Corregimos 120 antioxidantes en la mañana y en la noche, para contrarrestar ese efecto de los radicales libres en nuestro cuerpo. Y quiero que acá, observemos los productos de la naturaleza, los alimentos, que más contenido de antioxidantes tienen. El té verde tiene 14, el chocolate tiene 11, el kiwi tiene 11, el alcachofa tiene 6, el ajo tiene... Hay los alimentos que podemos consumir, digamos, la naranja tiene 5, requerimos 120 antioxidantes en la mañana, y en la noche antioxidantes, que requieres cada 12 horas de la nama, tendrías que comerte 23 naranjas en la mañana, 23 naranjas en la noche. Y eso es supremamente insostenible, nadie haría eso, ni siquiera de nuestros datos. Y acá hay un protagonista, que más tarde voy a volver a hablar de él, que es el Ganoderma lucidum. Si no lo conoces, lo presento por ahora, que le vayas echando ojo, porque de verdad que es un producto estrella, un producto que es revolucionario, porque es número uno en antioxidantes, tiene 154 antioxidantes, es decir, que con solo una dosis en la mañana y otra en la noche, está supriendo lo necesario para contrarrestar esos radicales libres. Acá, digamos, hay una tabla o una pirámide, que es, digamos, cómo se debe basar nuestra alimentación o cómo debe ser nuestra nutrición para estar en salud. La base de nuestra alimentación o la base, lo más importante, digamos, en esa pirámide, no es nutrición, pero es una pirámide que podemos tenernos, digamos, en esa salud óptima, son primero los superalimentos, que ya vamos a ir hablando de cada uno, después los alimentos, que es lo que conocemos normalmente, los suplementos, y por último, los medicamentos, ¿sí? Lo último, de esa pirámide, lo último, al que deberíamos recurrir cada uno de nosotros como personas, sería los alimentos, a los medicamentos, perdón, porque los medicamentos es algo químico, son sintéticos, sabemos también las contraindicaciones que generan los medicamentos. Entonces, si nosotros le apostamos a alimentarnos con superalimentos, alimentos y suplementos, obviamente, en un futuro, ojalá muy, pues, desde a corto, mediano, largo plazo, los medicamentos no tendrían que estar en, no sé, ni siquiera tener un botiquín en nuestra casa, obviamente, sin desprestigiar la medicina y todo lo que se requiere, que obviamente es muy importante, pero a veces, lo que me refiero, es que abandonamos y despidamos tanto esas primeras tres bases y no nos fijamos tanto en eso que recurrimos directamente a los medicamentos por toda esa deficiencia nutricional. Entonces, también te pregunto, ¿cuál quieres que sea la base de tu salud? ¿Quieres que tú simplemente mantengas en salud por los medicamentos o porque de verdad le estás dando lo necesario, los nutrientes, minerales, antioxidantes, etcétera, que requiere tu, tu célula? Y, digamos que, los superalimentos, los superalimentos es una categoría nutricional donde se considera que son los alimentos con mayor densidad de nutrientes, ¿sí? Tienen características muy importantes, primero es que son muy escasos, los superalimentos no, no se cultivan en cualquier sitio, por lo general son endémicos, es decir, son de un solo región de ciertas partes del mundo porque crecen en condiciones especiales y porque tienen también lo que les digo, esas densidades de nutrientes más que cualquier otro, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, decimos que la leche tiene mucho calcio, pero entonces, en este caso, se dice que la moringa tiene más calcio que la leche, en fin, ¿cierto? o sea, que supera al que más supuestamente tiene como lo conocemos, ¿cierto? De los nutrientes como conocemos. En este caso, están varios productos que yo sé que están siendo cada vez más relevantes, antes que muchas personas están ingrandiendo en sus hábitos, porque, pues, sí, también hemos avanzado muchísimo a que la alimentación no sea un privilegio y que la alimentación no sea para unos pocos, entonces, quizás es más fácil conseguir moringa, conseguir quinoa, linaza, espirulina, el aceite de oliva, aceite de coco, leche de coco, y en este caso, quiero que otra vez te fijes en que está el ganoderma lucidum, que está el reishi, como es también conocido este hongo. Entonces, ese, digamos, se dice que es al que debemos empezar a incorporar, ojalá todos los días, ojalá constantemente, porque es esa base de esa pirámide como les estaba contando. ¿Qué son los alimentos y qué son los nutrientes? Acá también quiero que, como les digo, hay muchos estilos de alimentarnos, que es vegetariano, que es cetogénico, que es vegano, que es rudy vegano, o sea, hay variedad, hay de todo, pero no hay una forma perfecta de asumir la alimentación. Yo creo que eso es algo muy, muy personal, pero lo que yo sí coincido es que en una alimentación saludable, una alimentación, sí, de verdad, con los nutrientes necesarios, es una alimentación que sea real, o sea, ¿qué significa que sea real? Que yo pueda coger, que yo pueda ir, digamos, a una huerta y identificar, esto es un tomate, esto es una lechuga, y que yo lo pueda identificar. A veces vamos a un supermercado y nos puede gustar mucho esa galleta, nos puede gustar mucho ese paquete, pero si tú vas a la tabla nutricional, si tiene más cinco ingredientes, ya hay cosas que no te van a funcionar, ya hay químicos, ya hay conservantes, ya hay un montón de palabras que ni siquiera tú eres capaz de pronunciar, tartacina, hay un montón de cosas que a mí me costó mucho pronunciar en su momento, entonces una clave para ir identificando qué es un alimento natural o saludable o no, es que si tiene más de cinco ingredientes, prefiero evitarlo y si tiene, digamos, nombres muy exóticos, muy raros que me refieren como algo químico, si un niño no es capaz de pronunciar un producto, no es apto para nuestro consumo, es digamos como, como no sé, como lo que yo diría más fácil de considerar. Y acá, digamos, hay un carrito, me encanta poner este ejemplo, porque en yoga aprendí también cómo hacer analogías y aprendí como a lo que les decía, si yo considero que este es, que esto es lo más importante, pues yo lo voy a cuidar como tal. Resulta que muchas veces y sobre todo en esta, no sé, en nuestro pensamiento occidental, cuidamos mucho más lo material que de nosotros mismos, ¿sí? A un carro, si tú tienes un último modelo, no sé, un Mercedes Benz, un carro así súper exótico, tú, por nada del mundo le vas a dar un diésel o le vas a dar una gasolina corriente sin filtrar y es cierto, por nada del mundo porque sabes que tiene un motor especial, que necesitas estar, necesitas que sea una gasolina filtrada y libre de impurezas, en fin. y esa es la analogía, muchas veces cuidamos más un carro, lo lavamos, lo brillamos, de todo y nuestro cuerpo y nuestra alimentación está descuidada, ¿sí? Y nosotros, si somos el último modelo en nuestra vida, pues como que sería la analogía, muchas veces nuestro plato es literal ACPM, arroz, carne, papa y maduro, que es como se llama también así en, en, pues sí, como cotidianamente. Entonces, eso es lo importante, o sea, cómo empezar a considerarnos, por eso yo les decía, alimentarnos y comer saludable es un acto de amor propio. ¿Cómo se van a basar los alimentos? Hay dos categorías en la nutrición que son los macronutrientes, que son los alimentos o la cantidad de nutrientes de mayor densidad y que más necesito para mi cuerpo, como los carbohidratos, ¿sí? que eso representa energía, perdón, energía para mi cuerpo, las grasas, que también yo sé que en espacios previos y estamos también como aprendiendo muchísimo del tema, cada vez grasas más saludables, en proteínas, que lo conforman los aminoácidos y por ende eso va conformando tejido y hace también un montón de efectos, digamos, en el metabolismo y los micronutrientes, bueno, el agua pues fundamental y micronutrientes que serían minerales y vitaminas, que simplemente ellos ayudan a que todo el metabolismo, las reacciones químicas, las enzimas, todo lo que se necesita para que este vehículo esté en perfectas condiciones, esté pues óptimo, ¿sí? si nosotros basamos nuestra alimentación en supliendo cada una de esas necesidades, yo estoy segura que nuestro carro va a ser en óptimas condiciones y como hemos estado viendo ahora más que nunca, los antioxidantes, o sea, los antioxidantes son también pues fundamental para que empecemos a incorporar nuestro consumo. acá voy a dar como ciertas pautas, como les digo, la idea acá es que sea como una apertura de nuevos conocimientos y de pronto no habías escuchado de esto y que tú me indagres, ¿sí? Una pirámide de una buena nutrición se debe basar, ¿cierto? Como en la parte de carbohidratos, siempre de mejor calidad, frutas, verduras, la parte de la proteína, grasas, dulces y aceites, ¿cierto? Mientras más colorido sea un plato y mientras más porción de elemento vivo tenga un plato, más saludable va a ser porque la alimentación empieza por los ojos, no sé si lo sabías, pero cuando un plato se ve colorido, se ve apetoso, más allá de lo que te pueda causar en el paladar, pues a partir de ahí también estás generando una muy buena alimentación, como lo estás viendo, como lo estás oliendo, los tíos también nos van invitando en cómo debe ser la alimentación, también una alimentación consciente, ¿sí? Nos podemos estar comiendo la ensalada más saludable del mundo, pero viendo noticias que te están contando de crisis y te están contando de cosas nocivas, no te van a nutrir lo suficiente, entonces siempre cuidar como ese ambiente y generar y propiciar que la manera en que comemos de verdad sea como un ritual, sea una manera de decirle al cuerpo, a la mente, queremos y lo estamos cuidando. acá hay una tabla donde básicamente cuento cómo podemos ir intercambiando y reemplazando productos que a veces están muy, muy establecidos en nuestra canasta familiar y cómo lo podemos ir reemplazando por otras cosas que van a ser saludables y van a tener de pronto ese mismo efecto para nuestro paladar, porque algo que a mí me impactó mucho para empezar como a alimentarme mejor, a ser consciente de cómo me estoy alimentando es que nosotros pasamos la alimentación en 10 centímetros cuadrados, que es nuestra boca, ¿sí? O sea, cómo me gusta o no me gusta, pero a partir de aquí cuando ya tragas el cuerpo y las células y todo lo que tiene que hacer para absorber los nutrientes, para descomponer el alimento, en fin, todas esas raciones ya ellos son los que se encargan y los que dicen no, esto es pura basura, no me está sirviendo nada, pero a ti te encantó, te encantó el velito, te encantó ese chicharroncito, te encantó todo lo que te comiste, pero a partir de aquí el cuerpo está haciendo lo que más pueda para poder, digamos, mantenerte en salud, porque el estado natural de nuestro cuerpo es la salud, o sea, la intención acá es que tú te des cuenta que lo normal, lo natural es que estemos en salud, ¿sí? Algo que a mí también me impactó mucho es que en la India la ciencia que digamos es digamos lo que generó la medicina, se llama la Ayurveda, la ciencia de la vida, hay médicos Ayurveda que obviamente son naturales y en ese sistema de creencias y en ese sistema de la salud solamente se le paga a ese médico siempre y cuando yo me encuentre en salud, si yo me llego a enfermar yo le dejo de pagar al médico porque no está generando, no está haciendo digamos su trabajo, entonces eso me parece muy impactante, como también tenemos pensamientos tan distintos y nuestra vida también está muy basada en estilos de vida y hábitos de vida del país más obeso del mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que también una invitación acá muy grande y es lo que vamos a empezar a conocer ya con el producto es que tengamos esos hábitos de oriente en nuestra vida también, entonces acá digamos un ejemplo, la sal refinada y el azúcar refinado se pueden reemplazar por panela, por sal marina, la harina de trigo refinada por harina integral, harina de avena, de coco, de quinoa, hay muchísimas harinas ya, leche de vaca por bebidas vegetales, gaseosas, ojalá evitarlas al máximo y los jugos de caña que son el 80% azúcar, por jugos naturales, incluso se dice que no es bueno digamos la fruta batida, la fruta licuada, pero el agua, las infusiones, todo eso pues también nos trata muchísimo, aceites refinados por el activa, el alcohol por vino, cerveza, carnes rojas, por pescado, bueno, pollo orgánico, ustedes pueden ir mirando también en Google, pueden ver cómo reemplazar ciertos alimentos y yo sé que van a recibir una información muy valiosa. ¿Qué son los suplementos? Acá no me voy a centrar mucho, pero digamos cuando la alimentación se vuelve tan tan deficiente, tenemos que recurrir a suplementar la manera de minerales y con las vitaminas. Entonces, los suplementos dietéticos son productos destinados a aumentar la dieta, ¿sí? A complementar esa dieta que no está siendo suficiente porque nuestro plato de comida no está dando lo que necesitamos. No son medicamentos y su objetivo no es tratar, diagnosticar, mitigar, ni prevenir ninguna enfermedad. Simplemente está generando una dosis de un mineral o de una vitamina que está siendo insuficiente en tu plato de comida, ¿sí? Y la mejor manera de consumir un nutriente siempre será por medio de una alimentación saludable, ¿sí? Porque sucede con los, digamos, los suplementos por lo general. Los suplementos terminan siendo una mezcla de muchos productos en sí que a veces no están generando una sinergia alimentaria y a veces en nuestro cuerpo se reaccionan inhibiendo unos nutrientes con otros, inhibiendo una acción con otra. Entonces, muchas veces genera efectos adversos, efectos y contraindicaciones que no son suficientes, pues no son buenas para nosotros. También tienen, no pueden ser consumidos a libre demanda, tienen una dosis específica, entonces también pueden generar toxicidad cuando en realidad no estamos suplementándonos de manera adecuada. Entonces, por este tema hay mucho también que abordar, pero es muy importante entender que la verdad la nutrición es lo más importante. Y acá quiero centrarme en el Ganover Malusium que ya les he estado hablando y que ya les estaba contando de que es número uno en antioxidantes, que también es un superalimento y quiero que lo conozcamos más a profundidad porque yo sé que es un producto innovador, y un producto que solucionaría muchísimas cosas en nuestra canastra familiar y en nuestro entorno familiar y de amigos. El reishi es un hongo milenario que crece en las selvas de Asia, en su tiempo y hace miles de años era supremamente escaso, solo crecía en uno de diez mil árboles de cerezos y eso hacía que solamente ciertas personas de la dinastía, emperadores, de las, sí, como de las personas más importantes, más influyentes en la época, en el hemisferio, lo pudieran consumir porque tenía esa característica de superalimento escaso, en una zona con muchísima densidad de nutrientes, se llamaba el hongo y la inmortalidad también por eso y lo que empezó a suceder es que llegó una persona que se llamaba Mr. Leao Sunsen, un científico, un biólogo que ha estudiado este producto por treinta y cinco años y que quiso exponerlo y quiso que más personas pudiéramos conocerlo, ¿cierto? Que no solamente creciera en esa, en esos pequeños árboles, en esa pequeña porción, sino que de verdad se masificara su consumo, se masificara su conocimiento. Entonces, es lo que hizo de manera científica que digamos para mí es algo que también es súper revolucionario, es que en esos treinta y cinco años identificó que solamente hay seis variables, variedades, perdón, de las doscientas que tienen efectos positivos para la salud humana, ¿sí? Y esos seis, cada uno tiene efectos distintos, eso también se puede ir abordando, pero lo interesante acá es que esas seis variedades él las condensó en una sola hizo un híbrido, hizo un híbrido donde mezcló esas seis variedades de manera de biotecnología, pero también sustratos, donde digamos en las plantaciones de Malasia está más del 80% de la producción en el mundo con sustratos orgánicos completamente y su producción es masiva y a la vez supremamente orgánica, estos son digamos acá hay unos ejemplos, o como las seis variedades que mezcló, el hongo púrpura que actúa en las articulaciones, hongo rojo que actúa en el corazón, amarillo en el base y en el estómago, el hongo blanco en los pulmones y en el intestino delgado, el negro en los riñones y en la venica y en el cerebro, el hongo verde en el hígado y así estas seis variedades las mezcló en una para crear digamos un super hongo como lo llamo yo que es el cano de roma alusión como conocemos en este momento. Hay muchísima evidencia científica, hay más de dos mil artículos científicos que avalan digamos su producto, su consumo desde la laminita que tan conocidas han sido para nosotros, también datan y lo dice el rey milagroso de la salud por el poder nutritivo que tiene, acá también hay un estudio muy muy importante donde hablaba de la importancia o la diferencia entre un extracto y un polvo de ganader más porque lo que generó también toda esta investigación es que no solamente se hiciera este híbrido a través de patentes y propiedades intelectuales que tiene toda esta investigación sino que fuera un extracto soluble en agua alcohol y aceite donde eso va a llegar directamente a nuestro torrente sangriño y a nuestras células contrario con cualquier polvo que a veces también podemos consumir que está lleno de toxinas que no está con el debido proceso de desintoxicación de ese mismo producto porque la pared celular del hongo es supremamente densa entonces si tú la llegas a simplemente a poner en polvo vas a recibir todo eso entonces es muy importante saber que es el extracto digamos acá hay una parte de los beneficios del ganoderma efecto antiinflamatorio propiedades inmunoduladoras reductor de azúcar en sangre actividades antialérgicas propiedades antitumorales función antioxidante como les digo 154 antioxidantes que eso no lo tiene ningún otro producto en el mundo actividad reductora del colesterol desintoxicación natural efecto reductor de la presión material y apoyo a la energía del cuerpo todo eso en un solo producto y acá también con que se compara el ganoderma lucidum que es muy importante saber que como es un superalimento pues tiene la mayor densidad de nutrientes que muchísimos otros o sea tiene 15 veces más magnesio que el brócoli 7 veces más vitaminas que la naranja 8 veces más omega 3 que el salmón 8 veces más antioxidantes que la ciruela 6 veces más calcio que la leche 3 veces más hierro que la espinaca y más proteínas vegetales que las legumbres entonces todo en uno todo en un superalimento y lo impresionante es que el ganoderma lucidum también funciona como suplemento nutricional y contrario con los suplementos que habíamos hablado anteriormente este producto viene todo de una sola materia prima o sea que no vamos a tener no corremos con ese riesgo de que no tenga sinergia alimentaria nutricional este producto además que no tiene dosis máxima o sea que se puede consumir a libre demanda también esto es algo que no quiero así profundizar mucho pero digamos el ganoderma va teniendo distintas etapas distintos procesos de cómo va funcionando en nuestro cuerpo lo primero que hace es que hace una exploración de nuestro cuerpo con solo los primeros como si los primeros consumos los primeros momentos de consumirlo va haciendo una exploración de nuestro cuerpo para identificar qué alteraciones tenemos qué toxinas están generando como el producto es soluble en agua alcohol y aceite puede entrar perfectamente a la célula a través de la membrana celular y reparar a nivel también celular y llegar digamos desde esa nutrición que lo que buscamos es nutrir la célula luego continúa con un proceso de limpieza y desintoxicación que es fundamental hoy por hoy se dice que máximo cada seis meses hay que tener un proceso de desintoxicación nosotros con nuestros hábitos de vida como les digo con todo lo que estamos haciendo comúnmente como nos estamos alimentando le estamos generando muchísimas toxinas y cargas a nuestro intestino que es donde empieza también la salud y como está la salud de tu intestino está también un reflejo de tu salud en general y hay algo muy muy impresionante que se llama permeabilidad intestinal y es que ese filtro porque el intestino son como velocidades son puras velocidades que van absorbiendo los dientes y cuando se están tan llenos digamos de toxinas esos filtros ya no funcionan de la mejor manera y permiten digamos que penetren toxinas de mayor densidad en nuestro intestino directamente lo cual lo afecta impresionante entonces si nosotros queremos de un momento a otro cambiar nuestros hábitos de vida y decir ya me voy a alimentar súper bien ya no voy a comer tantos fritos tantas cosas pues lo recomendable siempre hagas una desintoxicación previa porque incluso si te alimentas muy bien los vellitos no van a recibir esos nutrientes y a veces nos preguntamos por qué me cayó mal una ensalada si es tan saludable o por qué me cayó sí mal cierta legumbre a veces hay personas muy intolerantes a ciertos alimentos que uno diría pues son naturales son son producto de la naturaleza pues porque me cae mal ¿cierto? y es precisamente por ese grado de toxicidad que tenemos y que no lo estamos eliminando o no estamos regenerando intestinalmente nuestro cuerpo para que esos productos puedan absorberse entonces el ganoverma tiene un proceso muy importante que es en la ingles y desintoxicación a nivel celular y a nivel intestinal de nuestro cuerpo que es lo que les digo hoy por hoy lo más importante porque por más que queramos alimentarnos bien pues llevamos muchos años teniendo ciertos hábitos que hacen que no estemos en óptimas condiciones para recibir nutrientes de calidad después llega un proceso de regulación donde el cuerpo se va regulando donde tú vas volviendo a tu estado natural como te decía a que sientas que la salud es tu estado natural se genera también construcción de ciertos órganos de ciertos sistemas para continuar con un estilo de regeneración una etapa de regeneración de tu cuerpo para mantenerla digamos en óptimas condiciones y lo más impresionante que me parece a mí también del producto y esta investigación detrás es que no solamente es el ganoderma como tal que obviamente es el superalimento y es el suplemento que necesitamos incorporar en nuestra dieta sino que lo pusieron demasiado fácil porque ese extracto que les decía que es soluble en agua alcohol y aceite está en productos y en bebidas de alto consumo o sea que no necesitamos tampoco cambiar hábitos de vida hacer batidos extraños y verdes y llenarnos de esta ensalada que obviamente la intención es alimentarnos muy bien pero saber que a través de un café con el extracto del ganoderma un chocolate que además es delicioso y a nivel de paladar también te va a satisfacer pues impresionante tú también puedas nutrirte el jabón también de manera digamos tópica para la piel la crema dental libre de flúor que hace poco tuvimos una capacitación también de este producto más que todo en el cereal que son indicados para los niños porque reemplazar con tantos azúcares que tenemos de azucaritas y granulas y cosas que a veces tienen azúcar añadida pues importante saber que hay cereales nutritivos con el extracto del ganoderma y digamos en la estrella que es el tres en uno que es el cappuccino que también es delicioso y en cápsulas donde el producto está muchísimo más concentrado y que tenemos opciones para todos que todas las personas pueden vivir este digamos los beneficios de este producto porque hay personas digamos con dietas muy estrictas de cero azúcar entonces está el café o que no come sube cafeína pero entonces están las cápsulas que los niños también tengan el chocolate y el cereal ahí en su dieta también es maravilloso entonces es unos productos que incluyen a todas las personas a nuestro alrededor acá quiero hacer un recorderis y es que el ganoderma lucidum no es el único suplemento o sea lo que les digo hay muchísimos suplementos en el mundo y si tú vas a una tienda naturista te van a recomendar este multivitamínico los que quieren tener masa muscular entonces estén este suplemento en fin pero si es el mejor suplemento ¿por qué es el mejor? pues porque hay una ciencia y una biotecnología detrás que de verdad no hay otra compañía ningún otro laboratorio que ha estudiado tan a fondo este producto para que lo tengamos en nuestra mesa y nuestras cocinas y en nuestra vida ¿cierto? es soluble en agua en folio y aceite y es algo que a veces lo digo como muy por encima pero la tecnología que tiene que haber detrás para que sea soluble en estos tres medios es supremamente impresionante ¿sí? porque pues listo en agua muy común en alcohol sabemos que incluso hay muchísimos medicamentos que si los consumimos no podemos tomar pues ni cerveza ni podemos tomar nada porque contrarrestan los efectos del medicamento con el ganoderma no pasa nada y por ahí también está el chiste del guaroderma porque en serio el efecto del ganoderma sigue siendo intacto a pesar de estar en contacto con el alcohol y en aceite ni se diga porque puede penetrar directamente la célula y generar todo esa carga llevar toda esa carga de nutrientes y minerales y todo lo que les digo a nivel celular y todo eso es una sola materia prima porque como les decía hay muchísimos suplementos que como no sé si se acuerdan de la imagen que puse como un montón de lo mejor de cada nutriente en una capsulita pero todos estos nutrientes que la naranja que no sé qué todo eso puede contrarrestar y generar toxicidad en nosotros y que no sea pues no tengas esa sinergia alimentaria y que todo eso sea una sola materia prima también es impresionante porque no si no podemos absorberlo y podemos con plena confianza saber que va a tener un efecto muy muy positivo en nuestra salud que están vehículos de consumo masivo que no tenemos que hacer no sé grandes esfuerzos por tener un estado un estado óptimo por nutrirnos de una manera pues saludable que no tiene dosis máxima y se puede consumir a libre demanda yo estoy segura que si vamos a un a una tienda naturista como les decía y nos tomamos el carro de multivitaminas tenemos efectos colaterales muy muy graves y generamos pues una intoxicación demasiado grave con el canover mac en café a veces nos podemos tomar seis diez cafés y no va a pasar nada y eso también es impresionante como toda la tecnología que hay también detrás y la ciencia que hay detrás de este producto para que tranquilamente podamos consumirlo y un largo etcétera porque yo sé que cada una de las personas que empieza a consumir ese producto le encuentra sus beneficios propios en mi caso yo puedo decir que llevo un año entero llevo dos años consumiéndolo pues todos los días pero llevo un año entero sin una gripa y eso para mí era muy muy raro o sea yo era una persona muy donde me daba muy fácil alergias me daba muy fácil sufrir de los bronquios tener sinusitis y puedo decir que llevo todo este año y a pesar de cambios de clima de todo este tema de la pandemia también que de pronto nuestro sistema inmune pues nos lo puso como bajo presión puedo decir que tengo una salud óptima gracias también a este producto obviamente a muchos estilos a muchos hábitos de vida saludable pero considero que el ganoderma influye impresionante también como en mi estilo de vida y en cómo estoy yo pues en este momento en salud y así las personas a mi alrededor y testimonios también es lo que hay y lo importante es que no es solamente un producto alto consumo sino que se pueden hacer mascarillas que hay productos que podemos utilizar productos para el pelo capilares hacer recetas deliciosas sabe que en mi 5 años consumo este producto feliz y que disfruta frutas con su cereal es algo que me encanta y que en mi casa no puede faltar y por eso también como la vención de haber pero con algo que de verdad para mí no pues no lo conocía y que gracias a esta gran oportunidad de todo lo que es este proyecto pues pude tener lo mismo y para finalizar esta frase que me gusta muchísimo y es que cuando la alimentación es mala la medición entonces la intención es acá es que vayamos al origen a que comamos de la mejor manera y sepamos que le estamos dando lo mejor a la célula para que de manera integral todos nuestros sistemas se manifiesten con salud óptima y con bienestar óptimo entonces eso era lo que quería compartirles de verdad muchísimas gracias es una parte de lo que he podido aprender y que el intenso como les decía sea como el abre bocas de indagar en cómo se están alimentando en que vayan a un supermercado y revisen la tabla nutricional y quieran recurrir a lo mejor porque somos lo más importante es como la intención entonces muchísimas gracias excelente Laura Laura un tremendo espacio que nivel en serio que información tan contundente y verdad que más que agradecidos todos contigo y para cerrar de todas las preguntas que nos han hecho no solamente en este chat sino por interno tenemos cuatro muy puntuales y muy fáciles de contestar pues una ya tuviste pie a dar la respuesta y por acá nos preguntan que si un niño de 11 años puede consumir los productos como tal de ganó Excel y pues tú con la experiencia que tienes con tu hijo que le responderías a Mariluz Marín haciendo esta pregunta de que si un niño de 11 años puede consumir los productos sí desde los más pequeñitos pueden consumir o sea incluso mi hijo pues como te decía de 5 años lo consume feliz a través del chocolate a veces Excelium con cápsulas digamos cuando lo veo con el sistema inmune o con las defensas bajitas y con el cereal y son productos que él mismo me pide que él mismo es feliz digamos cuando se lo doy porque tengo esa garantía de que son saludables y son deliciosos y le estoy dando toda esa cantidad de nutrientes de cereal o cualquier otro chocolate comercial no se los daría dando Súper Excelente Laura Súper Bueno tengo otra pregunta dice que si una madre que está lactando puede consumir ganoderma ¿Qué recomendación como tal hay en el consumo en este caso? Bueno lo que es pues porque digamos el ganoderma como a veces actúa digamos combatiendo o generando anticuerpos a veces no he recomendado a una mujer que esté en embarazo siempre y cuando ya haya consumido ganoderma antes y de pronto su sistema su organismo ya lo reconozca y no sea algo nuevo porque muchas veces puede o sea es como las indicaciones conozco también de experiencias y de casos de mujeres en embarazo que en muy bajitas dosis obviamente la crema dental el jabón todos estos productos se pueden beneficiar pero digamos directamente no me atrevería a decirlo ¿cierto? porque a no ser que haya consumido antes es como como las indicaciones que se han recibido y también como lo que yo considero Excelente Laura dice ¿Todos los productos de ganoderma pueden hacer la función de desintoxicar? La pregunta Margarita Áviles o Áviles Sí Bueno digamos los productos que más contenido de ganoderma tiene es digamos a través de las cápsulas y el café el café clásico digamos que no tiene más nutrientes porque digamos el 3 en 1 tiene una bebida que no es láctea tiene pues una azúcar espesor naturales añadidos entonces en cada si sería que hay también una tablita no sé si la persona que te invitó y te puede extender una información más digamos a través de la desintoxicación hay una tabla recomendada para utilizar a través de los de las cápsulas y esa digamos es algo que yo hice también en mi casa cuando empecé a consumir el producto hice esa tablita de desintoxicación y sentí unos beneficios impresionantes y de verdad sí sentí como que mi organismo mi sistema se regeneró o sea yo sentí y yo también sé que a través del café clásico se puede generar esa desintoxicación en ayunas bueno hay muchísima información pero no la tengo así tan para la persona que te invito puede indagar un poco más y ofrecerte pues una información más completa excelente super ahora última pregunta aunque eres instructora de yoga casi ocho años dice ¿hidratar con ganoderma o qué vida podemos acompañar la sesión? seguramente la sesión pues yo yo la verdad practico y genera tanta exigencia física entonces durante la sesión no me hidrato digamos personalmente porque no es un tipo de yoga más relajado que me gusta estirar básicamente y tener pues un efecto de relajar el cuerpo y la mente entonces no no trato digamos de hidratarme durante la sesión y de pronto un café o un cappuccino antes de de pronto estimula muchísimo el cerebro o lo activa porque sabemos que también un efecto más bien calmante pues lo recomendaría para después de la sesión digamos para mí sería fundamental para terminarlo pero yo directamente no consumo ningún producto durante listo la hora no muchísimas gracias bueno la primera pregunta nos la hizo Jairo Cardoso te la respondieron al interno si quieres mira los mensajes y puedes subir ya que es una pregunta con una respuesta específica y bueno la última gracias de verdad por este espacio por toda esta información créeme cada dato con todo lo que has dicho y bueno familia de las américas quiero felicitarlos por seguir acá conectados realmente es una información bastante contundente para todos nosotros para nuestra salud y quiero adicionarle a eso para darle término a este espacio comentarles que este próximo jueves 12 de noviembre a las 8 de la noche vamos a tener un conversatorio empresarial con dos invitados especiales dos empresarios una de ellas es Carlos Goytia y dos personas que realmente están marcando un antes y un después para una gran cantidad de población que últimamente estamos creciendo en temas de finanzas en temas que se habló en el tema para que lo veas muy claro y bueno es todo por esta noche muchísimas gracias a todos ustedes a Laura a toda la línea de hospicio y bueno un saludo desde la ciudad de Manizales que estén muy bien ¿cómo Bucko? ¿cómo lleva? com o ¿cómo la ¿cómo ocurre? ¿cómo lleves?